las cuatro inscritas del clásico a nombre del curazao la isla del placer la voluntad bridas abajo con richard buscando la punta la consigue ataca por fuera el ejemplar flamingo gabi está en el segundo al tercero jaramillo por un poquito el paso de la emperadora en el cuarto ha quedado mi ciencia a unos ocho cuerpos del primer puesto van recorriendo los primeros cuatrocientos metros del clásico en 23 segundos cuatro quintos esta lleva va tranquila sostenida por richard racho a medio cuerpo flamingo gabi va al segundo se pone al pescuezo y más en frente a las tribunas entre que a cuatro cuerpos apenas en el tercero más cerca buscando la carrera la emperadora cuarta y última continúa la lleva mi ciencia van ahora girando la primera curva del clásico general joaquín y crezco y está consiguiendo la triple corona de yeguas de la temporada 1999 dos cuerpos y medio tres ahora a flamingo gabi a 6 7 en el tercero la emperadora mi ciencia a 12 13 cuerpos del primer lugar a la recta de enfrente del clásico está con richard la apoya ahora un poquito la yegua toma la intención y se va con cuatro sacra con 5 la emperadora con jaramillo viene descontando ya desde el tercero y la emperadora pasa al segundo a cuatro cuerpos de la puntera starship y en 74 1 para 1200 metros debajo del brazo richard racho siente ya que la emperadora viene a buscarla le da más intención y starship y se vuelve a ir con tres cuerpos y medio sobre la emperadora cuando empiezan a girar la última curva la milla en 100 segundos exactos starship y con tres cuerpos sobre la emperadora que la mueve jaramillo la palcea ya le pega un palo y la emperadora va buscando quitarle la triple corona starship y en la curva delante americana se pone un cuerpo se pone a medio cuerpo de starship y que ahora es movida exigida por richard entraron cabeza a la recta decisiva a la recta decisiva se va a star chimich con richard le responde la yegua se lleva la triple corona la emperadora cambio de línea cansa la no puede contra star chimich un palo de richard dos palos de richard star chimich al frente lo cono dos cuartos tres cuartos de ventaja la luna triple coronada venezolana a tres cuartos de ventaja cobrando de ciencia cobrando flamingo gaby y